¿Y yo qué hice? ¿Qué pasa, gente? Bueno, gente, ya sabéis que yo cuando veo un animal raro Y esto es raro, porque para mí es raro esto, ¿no? ¿Eh? Miradlo Monstruo de guila con banda, así se llama el animal Agárrate De... Hostia, qué guapo, ¿no? Mi revolver Eh... Aquí está, gente Se aprecia bien Vamos a soltarlo Mira tú cómo bien se me aprecia, mira Gente Y nada, yo cada vez que extraiga un animal así de raro Lo voy a subir, mire Mira qué bichima más asqueroso Mire Mire la piel Qué repelo, ¿verdad? Me pego un disparo No puedo dispararle porque es amigo mío, ¿no? Vale, vale Y nada, gente, era esto, ¿vale? La localización está aquí por si acaso la piden O piden que... Monstruo del lago, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Está aquí, ¿vale? Justo aquí, abajo de armadillo ¿Vale? Estoy investigando toda esta parte A ver qué... A ver qué se le ha ocurrido a los buenos de Rockstar Games Y nada, gente Solo era esto, ¿vale? Cadáver 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 Más cadáver Y nada Todos los bichos raros los voy a subir Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete de máquina Hasta luego Número de beber Teatrales A ver qué se les carga Roboa Su